Tienes cara como de haber hablado con el profesor. Entiende una cosa, si estoy aquí es porque el profesor me está obligando a hacer este estúpido trabajo. Y porque no puedo perder la materia, mis papás me matan. Ah, no, fresca que yo te ayudo. Es más, cuando ganes la materia, ¿será que les puedes decir a mis suegritos que yo te ayude? Bueno, pues si quieres comenzamos ya. ¿De qué trata el trabajo que tenemos que hacer? Del amor. Pero que tenemos por la física, porque tenemos una exposición larguísima del bosón de Gili. Genial. Comenzamos a quedar ahí mirándome como un bobo. Uy, no, tu sinceridad hace que la física fluya más, incluso que sea más interesante. Mira, sí está. Se trazan los rayos que inciden en el primer lente y luego se refractan. Segundo paso. Para poder determinar el camino que siguen los rayos que inciden en el segundo lente, se construyen los rayos auxiliares R1 y R2. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Vargas? ¿Y cómo dice? Que si sus papás...